También le entró a una mayor, entre todas, porque no para. Gracias a Dios que no te engancho a vos, porque ¿quién se lo fuma si no? Tenemos acá al Pollo Álvarez. Joaquín, ¿cómo te gusta? Hola, Analia, ¿cómo le haces? Buen día, ¿cómo estás? No tendríamos que aplaudirlo porque nunca querías venir. Sí, por favor, ¿le podés aclarar a Analia y a la audiencia que no tenemos nada que ver? No tenemos nada que ver, ella es mi jefa de prensa natural. La parte de tanta que necesito a alguien que me pierda. ¿Qué pasa, Ernestina? ¿Cómo estás? Pollo, lo único... Hola, mi amor. Lo único que te pido es que te descargo de una. O sea, jugar... Yo te voy a decir algo como periodista, te lo digo. Jugar la que nunca pasa nada con nadie, negar las cosas que son evidentes... Bueno, escuché, Ernestina, para vos. Chicos, tú, la dámonos cargo. Y estamos alisados todo el día. Me hago cargo y estuve con Ivana Nadal. Dale. ¡Ay, dale, la paz! ¡Ay, no! Pará, Ernestina, ¿no te la quisiste levantar? No, pero porque no la crucé. No, no lo conozco. No, mentira, estoy cargando. No, 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 no nos conocemos. No, de verdad, nunca nos cruzamos, eso es cierto. Si te cruzaste, quiere levantar. Pero porque hay gente que no puede evitarse... ¿Sabés qué? La histeria se te cura fácil. A ver, a ver. Te lo hicieron un día, o sea, te lastimaron. Con los años, primero, se te cura. Claro. Y la segunda es, cuando vos lastimaste a alguien realmente con eso, un día te curás. Claro, lastimaba a alguien, pero sí me he acostumbrado. ¿Quién te lastimó a vos? Está bien, pero cuando volas, cuando... ¿Te dejaron? Sí. Y bueno, pero hay que tener cuidado. ¿Quién te dejó, Barbie, Vélez? No, no, Barbie nunca fue nada mío, no, me han dejado, en mi infancia me han dejado dos veces. En mi infancia. No, perdón, 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 a veces los amores de la infancia te marcan. Pero ahora es la revancha, entonces. No, no tengo ninguna revancha, yo soy soltero y voy por la vida, me gusta una mujer. Ahora me gusta porque estamos hablando, estamos hablando con Ernestina, que tiene un novio más joven, estamos hablando con el pollo, que tuvo una mujer más grande. ¿Cómo, cómo? Claramente, ya sé cómo se compatibiliza, pero quiero decir, claro, ¿a quién le da más miedo? ¿Al chico, más chico encarar a una mujer más grande o a la mujer más grande encarar al chico? No, parece que a la, no sé, depende. Sí. La escuchamos a Ernestina. ¿Cuál es la mujer más grande? ¿La conocemos? No, no la conocemos. No, no la conocemos. En líneas generales, a mí me gustan las mujeres más grandes. Casi siempre, digamos, no sé. ¿Pero cuántos años tenía la mujer? Yo tengo 34, en ese momento tenía 30 y yo tenía 42, 43. Ah, muy bien. Sí, sí, me gusta, me gusta, me gusta. Igual me gusta la mujer, no importa la edad. Sí, bueno, está bien. Bueno, hay edades y edades. No, bueno, tampoco nos vamos a ir, ¿no? No, claro, claro. Ya se te va a pasar, Pollo, ya se te va a pasar. Pero digo, en ese caso, Pollo, ¿vos encaraste a esta señora, mujer? Ella no tiene, no es más grande que yo, la que está en pantalla. Ah, compañera de compás. Ah, Laurita. Sí, sí, yo encaro, trato de encarar siempre. Si me encaran, es bienvenido. Estamos en 2017, soy cero machista, está todo bien. Pero en este caso puntual, ¿vos encaraste? Sí, yo encaré, yo encaré. ¿Esa accedió rápidamente o le dio un poquito de temor? No, 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 costó como todo en la vida, nada de fácil, ha costado, sí, como todo. ¿Y cómo es a la inversa? Porque yo le preguntaba a Ernestina, que ella dijo que claramente se ve hasta lo tirante de la piel, la diferencia física dentro de uno más grande y uno más chico, y en tu caso también, pero al revés. Pero cambia todo, a ver, yo considero, digamos, no quiero subestimar, hay mujeres de 20 que tienen la mentalidad de una mujer de 40. Pero acá no estábamos hablando de la mentalidad, Pollo, cuando metiste mano te estoy preguntando. Entonces, si vamos a eso, toda la vida te conviene una mujer más grande. ¿Por qué? ¿Por qué, Pollo, te conviene una mujer más grande? ¿Por qué cambia todo? ¿Lo saben ustedes? Cambia todo, es mucho mejor estar cuanto más grande, más experiencia. O sea, ¿vos te gusta el rol, digamos así, de aprendiz? Ahí está, voy a hablar de sexo. No, a mí me gusta el rol de aprendiz, no, de tomar las riendas. Pero querido, yo con 42, que no tengo, tengo 44, te doy vuelta como una media, te dejo mirando al sudeste. ¿Vos decís? Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto, no solamente en el sexo, en todo lo que rodea. Pero escúchame, Franco, vos lo grabas a Franco, pobrecito, y quieres salir corriendo, encerrarse en el baño y decir, no vengas más. No, ¿sabes qué no? Quiero decir, si hay una experiencia en, más vale, una buena que 10 al cuete. ¿Se entiende? Total. Hoy es una que no vas a poder caminar en cuatro días y que 10 que no valen la pena. ¿Qué tal? Acá el pollo la está negando a Raveli. No, están pasando fotos atrás, perdón, Ernestina, están pasando fotos de gente. Ah, Mariana, Mariana. Y yo me siento como mal. Yo no veo tan profundo. ¿Por qué te sentís mal? Porque hay dos personas, siempre hay un hombre y una mujer, somos dos, yo no puedo decir que estuve con alguien porque la otra persona no está acá. ¿Con Laurita Fernández qué pasa? ¿Cómo? ¿Con Laurita Fernández qué pasa? Absolutamente nada, nos llevamos súper, mi compañera de la una. ¿Por qué van siempre a comer a la noche después del programa? Porque después de trabajar y somos compañeros de trabajo, si nos llevamos bien y es lógico que vayamos a comer. ¿Pero vos sos que le molesta eso a Fedeval? ¿Qué? ¿Por qué el novio se amenazó? Y si le molesta, sí, está bien, tiene razón en realidad porque es el novio, pero no tiene nada de malo. Pero ¿por qué no van los demás productores y van ustedes dos solos? No, van productores, a veces van y a veces no. ¿Pero cuál es el problema de ir a comer? Coincido. ¿Vos no era la prensa natural de él? Sí, pero no me pago todavía. Ah, claro, momento. No, en el restaurante que estaban en la avenida Libertador los otros días estaban solos. No había ningún otro productor. Sí, pero fuimos a uno de los restaurantes más conocidos de Buenos Aires y nos queremos esconder. Vamos, hay mil lugares, tenemos casa a los dos. Esa es la típica excusa de un tipo cuando lo cachas en algo, te dice, ah, dale, no voy a dejar el mensaje acá. Está bien, pero pará. Sí, puede ser que estoy con ella, no preferís hacerlo bien. Y no quiero dejar hablar porque está en el móvil de Martina, pero digo, seamos buenos. Si vamos a un lugar conocido, nos ponés a un lugar conocido. Si vamos a un escondido, podés escondido. Nada va a venir bien. Tenés razón, te van con esta. Es lo que dice ella y lo que decimos nosotros. Será que a Ernestina te quiere preguntar algo. No, chicos, le voy a decirlo. A ver. No, lo voy a decir, voy a decir esto. Hay algo que para mí a Fede y a Lauri, que los adoro y compartí yo mucho con ellos y son re buenos compañeros, les pasa. Que me parece un poco el pollo también. A ver. Cabré también. Uy, cabré también. Adentro. Esa cosa de que se diga, que se diga. Les encanta. Que se diga. Les infla el ego. No, como que los calienta mucho el rumrum alrededor. Les genera como una electricidad. A eso voy con que eso se cura, pollo. A eso voy. Que después, cuando ya son más grandes, no querés que se diga cualquier cosa. Y cuando no querés, no se ve. Y cuando crees, igual el natural le viene bien para laburar, para trabajar en pareja. Eso es lo que te estoy diciendo. Claro. Hay una electricidad que sirve para muchas cosas, además. Que un poco, a eso ya un poco le histeriqueo con los medios. Que hay que hacerse cargo. Que si vas a comer con Laurita solos, se va a hablar. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Sí, sí, pero entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de ir a cenar con mi compañera de trabajo? Tampoco uno se puede estar respondiendo. O sea, no, vas a comer en horarios, no vas a comer a un lugar de... A ver, manejalo vos. Si no te sentás en la barra del cuarto, que sabés que vas a trascender. Bueno, Marín. No te rompas, perdón. Ernestina, vos sabés cómo se maneja esto. Si vas a un lugar donde no hay tanta gente... Ah, fueron los lugares donde no hay tanta gente para que no hablen de eso. Vas a un lugar que no te ve nadie. Lo haces al asado con el pedigal. Hay lugares que no te ve nadie. Perdón. Me estirás con la producción. Pará, estoy totalmente de acuerdo. Es obvio lo que decís. O vas con la producción. Si me quiero esconder o si nos queremos esconder, hay mil lugares, mismo están las casas de cada uno. Pero igual les gusta que se hable de ustedes. Eso es lo que vos decís y te lo respeto. A vos te encanta que hablen de vos. Ahora, yo pregunto, ¿por qué ellos llevan un tupper y comen en el estudio? A mí no me gusta comer en tupper en el estudio, después de trabajar prefiero ir a comer que relajar. Ah, que te atiendan. Vayan con los productores. No comen en la esquina del canal. Todos, vayan todos. Está cerrado esa hora. El barrio del canal es el barrio. Perdón, es más, es más, Pollo, con la que estás embolsando, seas canuto, invita al equipo de producción a comer. Claro. Claro.